hola hola buenas tardes mi gente bienvenidos de nuevo a mi canal bueno hoy que les tengo por aquí hoy les voy a hacerle unos fettuccini fettuccini en salsa blanca así que vamos allá ok miren aquí tengo una cajita de fettuccini la cual voy a poner el bill aquí dice que por espacio de ocho minutos pero yo la voy a dejarla como diez minutos y entonces por aquí ya tengo mi agüita por aquí ya yo tengo mi agüita hirviendo ok para poner la pasta y también tengo por aquí dos cucharitas de harina de esta sopera de harina de trigo tengo dos cucharas de harina de trigo aquí de todo uso tengo cebolla pimientito tengo dos dientitos de ajo molido pimienta aquí también tengo aparte este un poquito de ajo en polvo sal para sazonar el agua y tengo queso chera mozzarella tengo queso mozzarella y chera ok también tengo tres tazas de leche que voy a utilizar con una de heavy cream una de heavy cream y tres de leche para hacer lo que es la la crema blanca ok la salsa blanca y también voy a utilizar mantequilla algunas dos cucharitas de mantequilla para hacer este empezar a sofreír para hacer la salsa ok así que voy a poner esto el bill y regreso bueno mi gente miren ya puse la pasta así que vamos a dejar ahí que se cocinen por espacio de de 10 minutos que hay más o menos dice 8 yo lo voy a darle 10 entonces vamos a empezar a hacer lo que es la salsa bueno mi gente miren aquí tengo dos cucharadas de mantequilla que la voy a llevar aquí para que se me deje tan inmediatamente que se derriten entonces vamos a ponerle la harina de trigo ok entonces ya esto está así que yo lo voy a escurrir yo le eche un poquito de aceite para que no se pegaran y ya lo voy a escurrir ok la salsa eso está muy rápido así que seguimos bueno mi gente miren ya una mantequilla derritida sé qué voy a hacer vamos a poner ahora los vegetales ok y no voy a poner la harina poner la harina para cocinarla y la vamos a dejar unos segunditos ahí para que se cocine ok bajito bajito bueno mi gente miren ya esto se cocinó pues que voy a hacer voy a voy a sacarlo de aquí porque porque ya esto está cocido ok entonces lo que voy a hacer es que voy a ponerlo en algo lo voy a poner por aquí y después voy a llevar esto para ablandarlo y aclararlo y después entonces le añado la harina y empezó a añadirle lo que es la leche ok bueno mi gente miren aquí eché un poquito de mantequilla y ahora vamos a poner todo esto a blanquear no se lo quería echar así todo crudo así que no vamos a blanquear aquí algunos tres minutos y entonces le vamos a añadir la harina y ya empiezo a ponerle la leche ok como le dije tengo tres tazas de leche y una de heavy cream esto es para darle más sabor también le voy a ponerle pimienta un poquito más de ajo ok regreso bueno mi gente miren ya esto blanqueado ahora sí vamos a ponerle la harina la harina reservada y ahora sí vamos a ir poniéndole la leche esta se la voy a añadir aquí y vamos a ir moviendo lo voy a hacerlo con con el globito un globito poniendo un poquito más para acá en lo que y le vamos a añadir más hasta que se la leche completa y entonces se termine de cocinar entonces le voy a añadir entonces un poquito de ajo en polvo y pimienta ok y lo voy a probar a ver si está bien de de sazón ok vamos por aquí subirle el fuego ahora termino con toda la leche y lo probamos ok bueno mi gente vamos a ponerle un poquito de ajo en polvo de pimienta ese es a gusto vamos a ponerle la vamos a ponerle yo le voy a ponerle la sal pero no primero este voy a dejar que que espese un poco y le pongo el queso porque el queso es un poquito salado ok y yo quiero ponerle el queso y si usted gusta no le tiene que poner el queso pero el queso me le da más gusto y por eso yo se lo añado bueno mi gente ahora vamos a ponerle el queso usted puede ponerle el queso que usted usted puede ponerle el queso que usted una cantidad de queso que usted guste ok un poquito de esto entonces ahora vamos a batir ahora va a espesar un poquito más como ven como ven están viendo que ahora está espesando un poquito más y ahora lo que hago es que se lo añado y lo dejamos un ratito todo junto a fuego bajito ok regreso bueno mi gente miren esto esto está quedando fenomenal ok ahora yo lo voy a probar porque si aunque le haya puesto el queso necesita un poquito de sal y lo que voy a hacer que le voy a ponerle un poquito de de caldito de caldito de pollo porque eso le va a dar mejor sabor ok bueno mi gente miren aquí tengo el caldito de pollo vamos a ponerle un poquito lo vamos a mover si gusta le puede poner un poquito más de no le pongo una hojita de cilantro porque de verdad hice un sofrito y lo termine pero una hojita de cilantro o miren ya le tengo un poquito de perejil ok que lo tengo por aquí perdónenme perdónenme que que no puedo abrir el ok ok miren por aquí vamos a ponerle un poquito de perejil miren ok un poquito y lo vamos a mover ya lo apague sabe vamos a apagar la estufa ok esto está solamente para servir y lo vamos a servir con pollo con chicharroncito de pollo así que así que vamos a emplatar bueno mi gente así queda terminado mi plato de hoy fettuccine en salsa blanca de verdad que están sabrosos están sabrosísimo así que espero que que les haya gustado la receta espero que que la hagan ok m m m sabroso espero que me regalen un dedito arriba dios me los bendiga hasta la próxima m m m bye bye m m sabroso bye